Buenas gente, se viene pospartido, hoy que el pospartido también va a ser como la previa, un poquito más cortito, ya lo siento gente, es lo que hay, tengo que participar en otros programas, así que tenemos un poquito el horario ajustado, mañana tranquilos que va a ser previa gordita como siempre y va a ser también pospartido gordito, ¿de acuerdo? Perfecto, le da like igual, ¿vale? Que yo tengo que seguir ganando dinero, perfecto. Vamos a pasar primero con el repaso de la tier list de esta jornada, vamos a ver qué tal lo han hecho todos los equipos y vamos a ver dónde los colocamos, recordad tier list de solo esta jornada, antes de que haya algún flipado de los cojones que me diga, pero cómo vas a ponerlo en tierce si va primero, que te calles Juan Luis, que te calles coño, que te calles, que es solo de esta jornada, ¿de acuerdo? Lo dejo claro antes de que pongan algún comentario de ser poco listo. Allá vamos, tier list, vamos a empezar por Mad Lions Koi, Mad Lions Koi que hoy ha sido derrotado con, vamos a decir, con bastante contundencia por el equipo de G2. G2, han jugado un buen mid game, han conseguido robarle un par de ventajas a G2 cuando G2 tenía un dominio del partido bastante duro y estaban dominando bastante. Sí que es verdad que ha sido un planteamiento que no es muy del estilo de Mad Lions Koi, la verdad, han buscado un autobús histórico, no creo que estuviera mal piqueado el autobús como tal si no fuera por el Cogmao, básicamente porque con el milio te gana por rango, por DPS, pero de eso hablaremos luego. Estoy entre estos dos, estoy entre estos dos, de momento lo voy a dejar en One Euro Burger, pero cuidado, ha jugado mejor Mad Lions de lo que probablemente la gente se piensa que ha jugado, la verdad. Creo que la gente se piensa que ha jugado muy mal porque ha perdido con cierta claridad y tal, pero ha habido cosas interesantes, bastante interesantes y casi que es aquí, casi que es aquí. Igual lo bajo, de momento lo dejamos aquí. Siguiente partido, SK, Nifunifa, Nifunifa, es que One Euro Burger define muy muy bien SK, One Euro Burger de verdad define muy bien SK. Es un equipo que no juega muy mal, pero tampoco juega muy bien. ¿Qué ventaja tenían hoy? Hoy tenían una ventaja que juegan contra uno de los peores equipos de la... Creo que juegan contra uno de los peores equipos de la liga, evidentemente. Tanto Rogue como Giants dan muchísimo asco. Estoy empezando a pensar en ni siquiera valorar a la gente que juega contra esos dos equipos porque es casi como hacer trampa. Parece sinceramente que en plan subes a la leg y te dicen, mira, aquí está el tutorial, tienes que ganarle a Rogue, ¿vale? Para que practiques, le pegues a las torres, ellos no te van a pegar, ¿de acuerdo? Un poco, en plan bot intermedio, ¿no? Esa es la sensación que me da. No he visto grandes cosas de SK, pero tampoco he visto cosas especialmente malas. Al final han ido aprovechando todos los errores que ha cometido Giants, que han sido muchos, y les han acabado... Les han acabado reventando, ¿no? Jugando en general decente. SK tampoco diría mucho más que eso. Luego, Team BDS. Volvió el Team BDS de 2023. No se va un tier más abajo porque es que el tier más abajo es un tier muy abajo. Es decir, el tier más abajo está reservado para los hermanos Derrick, ¿no? Para la dupla mágica haciendo la catapulta infernal, que es donde los van a mandar en cuanto se acabe la temporada. Les van a hacer a todos los jugadores la catapulta infernal. Bueno, BDS hoy ha vuelto a la versión de 2023. Counterpeak. El draft ha sido muy bueno de Vitality. Creo que es el mejor draft de este año que ha hecho Vitality, casi diría que con diferencia. Y luego, en cuanto a ejecución, Photon se ha comido a Adam. Y han vuelto a jugar en el counterpeak de Adam, a campear a Adam. Ha salido fatal. Y una vez destinas todos los recursos para eso, pues te has hundido. Ha jugado muy bien Hailey-San. Aunque creo que también les... Digamos que les sale muy a cuenta el hecho de jugarse un support, pero que tiene vida como si fuese un top laner. Creo que eso le beneficia a Hailey-San bastante. Y Carce ha vuelto a jugar muy bien. Lo cual... Cuidado, ¿eh? Lo cual, cuidado. A mí me hace... Me hace tilín en la patata, ¿eh? Que Carce juegue bien puede ser un nuevo horizonte para Vitality. No sé si para meterse en el top 4, pero si BDS empieza a jugar más como el año pasado, quizás sí que le puedan acabar robando el top 4. Problema que tienen, que están medio recuperando a Hailey-San y están perdiendo del todo a Douglas. Porque, santa madre de Dios, los dos primeros partidos es para pillarlos y hacer así. Y tirarlo lo más lejos que puedas. Luego, G2. Cero dudas. Prime de G2. El mejor partido que han hecho quizá en toda la temporada. Y cuando digo toda la temporada, me refiero a incluida la temporada anterior. Es decir, incluido el Winter Split. Hoy se ha vuelto a ver el Prime de G2. Y el Prime de G2 es el pick europeo. Es lo que hay. Si quieres ganar la LEC, tienes que jugar así. O esperar a que G2 esté en mal nivel. Básicamente. Ese sería el... Ese sería básicamente el resumen, ¿no? En ese sentido. Estoy muy contento con lo que ha hecho G2. Creo que se han comido un par de trampas de Mad Lions. Han estado bien seteadas, pero creo que se han comido un par de trampas rarunas en mid-game. Evidentemente, si no se las hubiesen comido, hubiese sido ya directamente partido perfecto. Pero me da esa sensación de que... De que han estado en su Prime y que a ese nivel lleva... O sea, a este nivel de League of Legends lleva sin jugar nadie en Europa que no sean ellos. Tres años igual. Dos años. Tres años. Y es lo que hay. Es lo que hay. Les han colado bien al Kog'Maw. El Jace me ha parecido raro. Voy a meter Jace cuando no va a estompear tanto la línea y tal. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Pero en general, gran nivel de G2. Gran, grandísimo, grandísimo, grandísimo nivel de G2. Vitality. Vitality. Buen nivel de Vitality. Voy a hacer esto. Buen nivel de Vitality pese a que Douglas tira mucho más para atrás que para adelante. La verdad. Buen nivel en general de Vitality. El otro día ganó más por Desidia de Heretics que por otra cosa. Hoy el draft era muy bueno. La ejecución ha sido correcta. Excepto Douglas, los demás jugadores han estado bien. Aunque bueno, BTO ha estado un poco raro también con el Jace. No te voy a engañar. Ha estado un poco raro con el Jace. Pero en general, la partida ha estado bien. Han jugado bien alrededor de sus win conditions. Creo que el draft ha remado mucho, como digo. Correcto. Muy bien el día de Vitality. Creo que debe haber un espacio. Si ves cómo ha jugado G2. Si ves cómo ha jugado Vitality. Creo que hay un tier de por medio. Es justo. Me da la impresión de que es justo. Y los voy a dejar en macarrones con tomatico. Luego, Heretics. Heretics decente. Sin mucho más. ¿Cuál es el problema de Heretics? Que ha jugado contra literalmente un cono. O sea, literalmente ha jugado contra un cono. Decente. No puedo decir mucho más. Ha jugado bien Flaket otra vez. Ha jugado bien Chancos otra vez. Pero es que, hostia. Es que de verdad. Es que no te pone ni oposición. De verdad. Os lo juro que es como jugar contra cinco bots intermedios. Es durísimo, gente. Es que es durísimo. Es que es durísimo. Jugó bien Bander. Hacía tiempo que no pasaba. Cierto. En general, Heretics dejando sensaciones de... Bueno. Mientras estos dos sigan siendo una basura infecta. Pues nosotros podemos meternos en el top 8 de nuevo. Y a partir de ahí ya veremos. Suairo sigue sin convencerme. Vamos a ver si va de menos a más. Esperemos que sí. Y Trivia hoy un poquito mejor. Pero es que... Pero es que es lo que he dicho. ¿Cómo no le vas a ganar a Zoelis, tío? Es que no parece ni que sea jugador de League of Legends. O sea... Hoy se ha ganado, yo creo. Hasta que Targamas se cague encima a niveles estratosféricos como con lo de la Ashe otra vez. Zoelis le ha robado el título de peor support de la LEC. Y ya veremos si lo suelta. Y ya veremos si lo suelta. Porque santa madre de Cristo cómo ha jugado. Me he mareado incluso. Fanatic. Buen nivel de Fanatic. Buen nivel de Fanatic. Troleada. Troleada en midgame. La verdad. Troleada durilla en midgame. No te voy a engañar. De nuevo no tenían rival delante. Tengo ganas de ver a Fanatic contra un equipo que sí tenga... O sea, contra alguien con el que sí tenga rival. La verdad. Me ilusionaría bastante. No te voy a engañar. Pero no ha tenido ningún tipo de... No ha tenido ningún tipo de rival delante. Y eso les lastra, ¿no? Para mí la medio remontada que hace Kakorp es 100% de mérito de Fanatic. Por eso no los pongo aquí. Si hubiesen cerrado bien estarían aquí. Pero como no han cerrado bien y han cometido errores de... Yo creo que son 100% de relajación. Ese tipo de cagadas son 100% de relajarte. Y tomar un par de decisiones que son una puta mierda. Y de repente se te puede mediliar porque tenían Ceri y Aurelion Sol. Pero aún así lo han cerrado bien. Y me da la sensación de que Fanatic ha crecido como equipo. Veremos su evolución. Como digo, cuando jueguen contra un equipo que no sea bottom 3. ¿No? Que no sea bottom 3. La botlane ha mejorado y eso es bastante importante. Luego, cero dudas con estos señores. Pandi hace dos meses y creo que estoy siendo generoso. El gameplay de Giants en estos dos primeros partidos es... Hostia, para escupir. Para escupir y no volver a comer absolutamente nada que te puedan cocinar ellos en la greta. Porque santa madre de Cristo, lo mal que han jugado no tiene sentido. Venga a cometer errores. Y encima hoy, una de las cosas que más odio hoy es... De repente te crees T1. Cuando un equipo de Europa se cree T1, yo es que no puedo. Yo es que no puedo. Es en plan, no se está creyendo T1 ni G2. Y G2 un poco en Europa, pero se lo puede permitir. Pero los demás, tío, cuando se creen T1 y empiezan a meter doble de carry con el Jace, con tal. Y jugamos con Rango y con Snowball y con no sé qué. Y es en plan, tío, estás dando asco profundo y durísimo. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Pelota y a correr. Pelota escalado y a correr, amigo. Que no puedes ejecutar eso. ¿Cómo cojones vas a ejecutar? Es que, joder, Enfric, que nosotros estamos entrenando en scrims. Que te calles las putas scrims de los cojones. De verdad, no puedo más. No puedo más con las... Es que en scrim no sale... Bueno, no puedo más, tío. No puedo más. De verdad, que no es fidedigno. O sea, que las scrims no es un reflejo fidedigno de lo que pasa luego en stage. Porque los equipos no juegan igual en scrims. Toman riesgos que no tomarían en stage. Tiran las partidas con mayor facilidad de lo que tenerían una partida en stage. No es un reflejo real. Dejen de creerse, Jesucristo. Porque en scrims han hecho snowball con Kalista H. Y han flipeado nivel 2 y no sé qué. Bueno, voy a discutir de luego eso. Que si no, la tierriz no acabamos nunca. Pero, bueno, me voy a quedar tranquilo un rato. Luego, Rogue. Más de lo mismo. Otra basura infecta. La verdad. No sé ni por dónde cogerlo. Si me dices que no han jugado, me lo creo. Ni hoy, ni ayer, ni probablemente mañana. Tiraniana. Horrible. Horrible. Desagradable de ver. El padre Marcum sigue evangelizando tribus, ¿no? Para que no cometan el mal. Para que no sean agresivos. Y para que simplemente hagan la paz. Y Rogue simplemente es una especie de basurero en llamas. Me sabe mal por Larsen porque no está jugando mal. Está jugando simplemente normal, media tabla, normalito. Pero es que tiene alrededor, pues eso. Parece el basurero ese de los neumáticos en llama de los Simpsons. No tiene ningún sentido. Y su botlane es como para despedirla ahora mismo. Y jugar con Juan Luis y José Luis, Platino 1 y Plata 2 en la bolding. Porque la verdad el resultado me da la impresión de que sería mejor. Y por último, K Corp. Rarito, rarito. Partido sin mucha cosita. Partido bastante malo de Carmine Corp en general. Lo han remontado cuando Fnatic te ha dado la mano. La verdad. Te la han remontado cuando Fnatic te ha dado la mano. Pero poco más. Aparte de eso. Muy, muy poco más. Muy, 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 muy poco más. De hecho. Te han regalado el escalado con Aurelion Sol y con Ceri. Y aún así la has acabado palmando. Es decir, cuando Fnatic ha dicho que la estamos trolleando. Y se han puesto serios otra vez. La has palmado. Cuando te habían regalado el escalado. Se ha puesto con 4 ítems la Ceri. Con 3 el Aurelion Sol. Parecía que lo habían igual remontado incluso. Pero nada más recos de la realidad. Lo dicho. Cacorp no me parecen tan malos como cuando empezaron el split pasado. Pero bueno. Mientras siguen siendo mejores que Jaiens y Keroge. Pues se van a meter en el top 8. Y van a conseguir jugar los mejores de 3. Así que aquí está, señores. La tier list. Lo vamos a dejar así. Pollo frito coreano para G2. Nadie de momento en Kebab Amigo. Macarrones con tomático para Vitality y para Fnatic. No están dentro. He intentado medio ordenarlos dentro del tier. Pero no os lo toméis muy como tal. Es simplemente los tiers. Tampoco es que dentro del tier podría ir uno por delante. El otro por detrás. No os pongáis nerviosos tampoco. Tampoco. One Euro Burger para Mad Lions Coy. SK y Timeretics. Coliflor para BDS y para KCorp. Y pan de hace dos meses. Y creo que estoy siendo generoso. Porque el pan ese. Yo creo que es de hace 6 años. Pues Jaiens y Rogue. Esto, señores. Sería la tier list de la jornada. Número 2 de la LEC. Vale, señores. Vamos a hablar ya directamente de cada partido. Porque ha tenido la cosa telita. Primero, Vitality contra BDS. Este draft me parece muy, muy bueno de Team Vitality. Muy bueno. Composición muy centrada en los picks. Muy centrada en la ventaja de rango. Tienes buenas líneas para tener presión de líneas. En general, yo diría que fácilmente el mejor draft que ha hecho Vitality en todo el año. Y habría que repasar los draft que hizo Vitality el año pasado. Porque igual es el mejor draft que llevan en un año y medio. Prácticamente. Lo dicho. Creo que ha sido muy bueno. Y eso se ha combinado con una cosa muy concreta. Y es que Adam ha esperado el quinto pick para piquear Olaf. Lo ha acabado piqueando. Cierto. En un matchup que debería ser not that bad. O sea, debería estar correcto para Olaf. Podría hacerte running down. Pero tiene que empezar bien. Pero se ha ido padreado por Foton. Adam se ha ido muy padreado por Foton. Y hemos vuelto a ver algo muy clásico de BDS. No de este año. Sino del año pasado. No de este año. Del año pasado. En donde vimos a BDS. En donde solo campeaban top. Sheo se buscaba cualquier forma. Cualquier manera. Se ponía a inventar simplemente para seguir campeando top. Para poner por delante a Adam bajo cualquier concepto. Por ejemplo, esta jugada es una buena imagen de lo que está haciendo BDS durante toda la partida. Y ha salido fatal. Ha salido fatal porque han colapsado bien. Porque Foton se estaba padreando muy fuerte a Adam en el 1 para 1 directamente. Y eso ha castigado mucho a la Zeri. Que sí que es verdad que está siendo un matchup de Zeri-Rakan contra Xena Nautilus. En el 2 para 2 puro no debería haber ningún problema. Pero es que no ha sido 2 para 2 puro. Porque el Rakan se ha movido mucho hacia la calle superior. Ha estado Lavrov campeando top también junto con Sheo todo lo que ha podido. Incluso rotaciones por parte de Newt que se ha acabado quedando por detrás en farmeo del Jace. Cuando ha empezado bastante por delante. Y le estaba ganando la línea Veteo. Bueno, pues esa combinación de cosas ha hecho que BDS volviese a ser un equipo bastante disfuncional. Y eso lo ha aprovechado Vitality. Que ha tenido mayoritariamente un problema. Y es que Douglas ya lo fue con la Rel ayer y lo ha vuelto a ser hoy con el Maokai. Terrible. O sea, pero terrible. Luego ya cuando el equipo va por delante y tal no sé qué. Ya da igual. Porque entonces tú ya te tiras, metes el combo y tal no sé qué. Te da igual. Porque te va a limpiar todo tu equipo. Vas a ganar igual. Pero hostias. Los 10 primeros minutos de Douglas para darle de comer aparte. Pero de verdad para darle de comer aparte. Buena partida de Hailey-San. Correcta. Ya sabéis. Yo no tengo ningún problema con ningún jugador. Si juegan bien lo digo. Si juegan mal también lo digo. Hailey-San llevaba bastante tiempo ya jugando muy mal. Hoy ha jugado bien. Hoy ha jugado bastante bien diría yo incluso. ¿Se ha visto beneficiado por llevar un Nautilus que si no fuese con Senna tendría dos Ks menos de vida? Y ciertas plays le saldrían peor. O claramente peor. Puede ser. Puede ser. Pero la partida ha estado ahí. Y ha conseguido muy buenas ultimates. Aquí mete ultimates a 4 por ejemplo. La combinación con la ulti de Photon es muy buena. En general buena partida de Hailey-San. Muy buena partida de Karthi. Otra vez. Bien colocado. No tomando riesgos innecesarios. Haciendo el máximo daño que se puede hacer prácticamente. En general la primera de la semana de Karthi está siendo muy buena. Y eso hace que Vitality juegue mejor. Algo mejor de lo que estaba jugando el split pasado. Veremos si es suficiente para escalar al top 4. De momento ya le están robando la plaza al que a priori debería ser cuarto por nivel. Que es BDS viendo el split anterior. Así que en general yo creo que se pueden quedar contentos en el equipo de Vitality. Porque si consiguen recuperar a Hailey-San. Consiguen recuperar a Karthi. Y si durante los próximos días o semanas pueden hacer que deje de suicidarse nuestro amigo Douglas. Ya sería godlike. Ya sería histórico. Siguiente partida. La siguiente partida ha sido... Puro barro gente. Puro barro. Si es que ha sido puro barro. No me esperaba menos. No me esperaba menos. Rogue es una banda que no tiene ningún sentido. El draft de nuevo... Es que me jode por eso. El draft de nuevo vuelve a estar bien. El draft de nuevo vuelve a estar bien. Como lo estuvo ayer. Hoy vuelve a estar bien. Pero hostias. De verdad. De verdad. La ejecución de Rogue. Me marea. Me marea solo de pensarlo. Es que de verdad. Hay unos temas de ejecución. Como uno flasheas. Flasheas ya muerto. No sé. Son ese tipo de cosas que a mí la verdad. Me quitan un poco. Me peta la patata. Solo de verlo. Os lo prometo. Porque ha habido misplays por parte de Rogue. Pero hostia. Pillas un saco y no lo llenas. Dice. Voy a pillar un saco para recoger todos los misplays de Rogue. De verdad que no lo llenas. De verdad que no lo llenas. Bunders se soloquileó a Finn. Que hoy ha estado mal con el Renekton. Abiertamente mal. El otro día. Lo de Ludir no fue demasiado culpa suya. Él hizo lo que pudo y ya está. No estuvo especialmente mal. Pero hostias. Hoy con el Renekton. Santa madre de Dios. Santa madre de Dios. Madre de Dios. Bueno. Ay. Es lo que hay. Es lo que hay. Eso es el nivel que hemos tenido. Team Eretix le ha costado un poquito cerrar. En general el gameplay de Jankos y de Flaquete ha estado bien. Flaquete ha ido pegando. Más o menos lo que ha podido. Aquí hacer focus a Jankos es criminal. Ni nada por parte del Renekton. Zoely se ha vuelto a estar con el Nautilus. Horrible. One more day. Hace la típica de pegarle el gancho. Eso lo veo mucho cuando eres más malo que el hambre. Y quieres hacer ver que no eres tan malo. La de meterle el gancho al casante. Es como los Nautilus que le meten el gancho al Brown. En vez de intentar buscar el ángulo. Para conseguir un gancho sobre el carry. No, no. Le meten el gancho al que evidentemente está ahí puesto a propósito. Para tanquearse el gancho. Y le meten el gancho a ese. Con dos cojones. Como diciendo. Dios que el gancho le he pegado. ¿Sabes? Yo los ganchos los estaba pegando. ¿No? Que vayas al backstage y digas. Si es que yo he conectado todos los ganchos. Pero mi equipo no juega, gente. ¿No? Un poquito ese flow. Y es en plan. No puedes ser tan cabrón. Cada vez que le pegas un gancho al tanque. Y obligas a tu equipo a ir hacia adelante. Y automáticamente pierdes la pelea. Oh, gente. Dios que el gancho lo he pegado. Ya, no se ha jodido. No te jode. Zoelys. Ahora mismo el peor support de la leg. Horrible. Y como digo. Heretics. Decente. Tampoco ha hecho nada espectacular. Simplemente han ido aprovechando bien. ¿No? Los errores que iba cometiendo. Que iba cometiendo Rogue. Les ha costado un poquito cerrar. La verdad. Les ha costado un pelín cerrar. Porque. Estaban teniendo problemas. ¿No? A nivel de macro game. Para. Para poder hacer asedio. Pero. No hay problema. ¿No? Rogue se ha encargado de suicidarse. Como vemos en esta propia jugada. Rogue se ha encargado de suicidarse. Y a partir de ahí. Pues a jugar. ¿No? No hay problema. A jugar. Y acaban cerrándote finalmente. La partida. Heretics da pinta de. Ser equipo de tabla baja. Pero suficiente para entrar en el top 8. Me da un flow similar. Al que me da K-Corp. Que es un nivel. Que dices. Meh. No muy bueno. No demasiado bueno. Pero. Viendo a Giants. Y a Rogue. Ahora mismo. Sin duda. Suficiente para meterse en el top 8. Y ya luego. Cuando te metas en el top 8. Ya veremos. Ahí ya veremos. Si tienes mejora. En el. En el bot 3. En el bot 5. Si realmente puedes crecer. Veremos que meta te toca entonces. Pero. Efectivamente. Señores. Con eso. De momento. Debería ser suficiente. Tanto para Heretics. Como para Kakor. Que ya han sumado una victoria. Los dos. Para quedarse por delante. De Rogue. Y de Giants. Que alguna victoria sumarán. Porque tienen que jugar entre ellos. Pero. Que tienen la verdad. Muy mala pinta. O sea. El Rogue. De ahora mismo. Y el Giants. De ahora mismo. Yo creo que son. Los dos peores. Que el Kakor. Del split pasado. Imaginaos. Como está el patio. Imaginaos. Como está el patio gente. Bueno. Victoria para Heretics. Que pueden estar contentos. Ir sumando victorias. Es muy importante. Recordemos que con 3. Muy probablemente. Debería ser suficiente. Para acabar pasando. Y hablando de los Reyes de Roma. De intentar acabar con 3 victorias. Pues. Vamos al siguiente partido. Que es el de Fnatic. Contra Kakorp. Kakorp ya sumado una victoria. Veremos cuantas más pueden sumar. Fnatic. En general. Consistente. Fnatic. En general. Consistente. De nuevo. La botlane. Ha estado muy bien early game. Han jugado bastante. O sea. Les estoy viendo bastante mejor sincronizados. En general. En cómo quieren pelear. Cómo quieren volver a entrar. En cómo están jugando el mapa. Creo que Fnatic. Se le ve un equipo. Más maduro. En ese sentido. El único. El único. Pero que tengo. Es de cuando han tirado la partida. Es decir. Cuando. Cuando tenía la partida ya ganada. Kakorp. Ni siquiera estaba jugando. O sea. Les estaban dominando mucho. Targama estrofeando. Como siempre. O sea. Hace la de toda la vida. La verdad. Yo no le daría un Braum. Nunca jamás. Es que es que no lo sabes. Sí que es verdad. Que es como counter del Nautilus. Pero. Es que no lo puede jugar. Es que. Si Targama no juega un campeón. Que él sepa jugar bien. Te va a hintear por todos lados. Te va a hintear por todos lados. Partida normalita. Muy normalita. De Oscar y Nin. Sí que es verdad. Que se ha ido diviado dos o tres veces. Si no me equivoco. Pero partida normalita. En general. De Oscar. Humanoid me da la sensación. De que ha podido. Que ha podido hacer más. En cierto punto. Pero en general. Como digo. El equipo de Fnatic bien. Y por parte de Keycore. Siguen teniendo. Siguen teniendo problemas de coordinación. Cabochard no sabe muy bien. Por donde le sopla el viento. Bo. De vez en cuando. Tiene. Liadas de esas que dices. No entiendo. Que te está pasando por la cabeza. No entiendo bien exactamente. Que cojones te está pasando por la. Por la cabeza. Pero. Bueno. K Corp. Que pese a no jugar. A demasiado. No jugar a. No jugar a prácticamente nada. Pues al final. Han conseguido remar la partida. Durante bastantes minutos. Gracias a eso. ¿No? Las equivocaciones de. De Fnatic. Que han hecho que. Por un momento. La partida para Keycore. Pasas a ser ganable. Porque fijaos. Tienen una Zeri. Tienes un Aurelion Sol. Evidentemente tu compo es de. Triple front line. Bastante potente. Con. Buen CC. Y simplemente jugar alrededor de. Hacer el re-engage. Luego con el Aurelion. Con la ulti de la Aurelion. Con la ulti de la Zeri. Para acabar limpiando. O sea. Ese es el plan. No está mal. Es composición de. Autobús. Tal. En cambio. Fnatic. Tiene una composición. Más de mid game. Más. Si. La Oriana escala muy bien. La caixa escala bien. Pero la composición. Está más orientada. Lo mismo. Al wombo combo. Pero más de entrar. De primeras. No tanto de hacer re-engage. Sino que de entrar de golpe. Y luego. A partir de ahí. Burstear. ¿No? Intentar hacer snowball. Una vez. La has liado. Y ha conseguido. Kakor. Pues recuperar. Gran parte. De la ventaja. Que habías conseguido. En el marcador de oro. Pues ha habido un momento. Que de verdad. He pensado. Que igual la iba a ganar Kakor. Que ya la habías tirado. Te habías relajado. Estabas viendo. Que estabas dominando fácil. Y que la habían ganado. Porque estaba. Pues eso. La. El Aurelion Sol. Estaba con. Tres ítems. Creo que era. Estaba con. Cuatro ítems. Si no me equivoco. La Zeri. Y tenían esa posibilidad. Y encima. Y. Estaba planteando. Muy descuidada. Las. Teamfights fanatic. Hasta aquí estaba bien. Pero a partir de aquí. Empieza a plantear. Las teamfights. Bastante descuidadas. Y. Empiezan a ignorar. La ultimate. De la Aurelion Sol. O sea. Empiezan a tirarse. En plancha. Como diciendo. Vale. Me va a pegar la ultimate. De la Aurelion Sol. Pero me la tanqueo. Y no tengo muchos problemas. ¿No? Pues sí. A partir de cierto punto. La Aurelion Sol. Pega como un demonio. Entonces. Sí que has pasado. A tener. Varios problemas. Simplemente destacar. Que Jun se le está viendo. Bastante mejor. Poco a poco. Va sacando el nivel. ¿No? Que se presupone. Que debería de tener. O al menos el nivel. Que había mostrado. En Corea. Veremos si. Sigue aprendiendo inglés. Se sigue adaptando. Pero. Con ganitas. ¿No? Mirad aquí. O sea. Se come la ultimate. De la Aurelion Sol. Los cinco. Ese ha sido un ejemplo. Del tipo de teamfights. A partir de esta teamfight. En concreto. De hecho. Se les gira. Cuando iban seis mil de oro. Por delante. Creo. O algo así. Se les gira. Van a tener un par de teamfights. Parecidas. Pero. Al final. Gente. Acaba remontando. Acaba remontando. Fanatic esa situación. Se vuelven a poner por delante. Hacen una teamfight. Bastante buena. En donde K-Core. Por cierto. Se caga encima. Específicamente. Se caga. Se caga Seiken encima. Que era un campeón. Muy importante. Para su composición. Y lo ha acabado cerrando. Finalmente. Fanatic. Que como digo. No vamos a ver el potencial real de Fanatic. Y si esas trufeadas. Son realmente. Muy centradas. ¿No? En. En estar relajado. Por decir. Esta gente no juega mucho. O. O si son trufeadas. Que se van a ver. En. En otros partidos. Lo veremos. Cuando jueguen. Contra un equipo. De verdad. Cuando les toque Maddion's Coy. Les toque G2. Les toque el actual Vitality. Y tal. Cuando jueguen con un equipo. Que más o menos juega. Y que no sea bottom 3. O bottom 4. Sino que sea de. Ya media tabla alta. O tabla alta directamente. Ahí. Pues ya lo veremos. Luego. Siguiente partido. Giant X. Contra SK. Yo no sé por dónde coger esto. Gente. De verdad. O sea. Giant X. Está jugando fatal. ¿Cómo haces este draft? Jugando fatal. Primero. ¿Qué? Exactamente. ¿Cuál es el punto del Gragas? Porque. Se le ha visto muy inútil. Las dos partidas. En las que lo has jugado. Juegas una especie de Gragas híbrido. Que es. Medio tanque. Medio AP. Porque vas a AP. Pero vas a AP de. Arcángel. Más la vara de las edades. Que es. Una AP que necesita escalar mucho. Vas un Gragas como de escalado. ¿No? Y luego. Has metido. Kalista. Ashe. En la botlane. Y el Jace. Que es como una composición. De snowball. Bastante difícil de ejecutar. Y has metido esa composición encima. Contra wombo combo. Es decir. Es una composición. En la que la Kalista. Tiene que hacer mucho snowball. Porque si no. Luego. No puede jugar. El Varus te gana en rango. La Oriana te gana en rango. Tienes que pasar por encima del Nautilus. Y la Real. Que tienen knockups. Es muy difícil. Por más que fueses Clins. No te serviría de mucho. Ese tipo de cosas. ¿No? Y. Y la verdad. La ha ejecutado mal. La ha ejecutado muy mal. Giants. La ha ejecutado terriblemente mal. De verdad. SK no ha hecho. Nada del otro mundo. Simplemente. Aprovecharse. Lo mismo que hizo Heretics. Realmente no. Fue Heretics contra. No. Kakorp. Lo mismo que hizo Kakorp. El otro día. Contra. Contra. Giant X. Que básicamente es. Ir aprovechando. Las malas decisiones. Que toma una y otra vez. Eh. El equipo de. El equipo de Giants. Aquí lo vemos. O sea. Habéis visto. La anterior jugada. Es una mala decisión. Esta es una mala decisión. Simplemente. Regalando kills. Regalando ventajas. Me ha decepcionado un poco. Como he jugado el mapa SK. Eh. Pese a las trofeadas de Giants. No han sido capaces de transformarlas en presión de mapa. Y segundo. Eh. Bueno. Al final sí. No evidentemente. Pero es que les ha costado mucho. O sea. Estábamos al minuto. Pues fijaos. 16. La diferencia de oro es. Eh. 200. O 100 de oro ahora. Minuto 17. ¿No? Pese a las trofeadas de Giants. Catedralicias. Ha jugado un poquito mejor hoy. Jackies. Eh. De lo que jugó con la Karma. Ha tenido alguna jugada buena. Pero. Eh. El equipo hoy no acompañaba. Él no acompañó ayer. Hoy el equipo tampoco. Bueno. El equipo tampoco acompañó ayer. Vamos a ser sinceros. Otra trofeada de teamfight. Eh. Tremendamente asquerosa. El focus muy mal. Gastándolo últimamente el Gragas justo antes de la teamfight. Por los jajas. Eh. No sé. En general ha sido aquí metiendo el combo entero encima de la rel. Para que la rel ni siquiera pierda. Pierda el 20% de la vida. Te hagan re-engage y te maten. Ha sido un desastre. A proporciones épicas. Gente. Proporciones épicas. Quiero ver a SK contra un equipo también mejor. A ver que son capaces de hacer. Porque hoy. Como digo. Han ganado por decreto. Casi te diría. Han ganado por. Simplemente. Eh. Cansancio. ¿No? Fijaos. Minuto 22. Y ahora estaban a 1000 de oro. 1500 o algo así. O sea. Le ha costado hacer snowball. La partida ha acabado durando. Para. Si vais bien. Todas las jugadas son positivas. ¿No? Para SK. Pero ha tardado. Ha tardado ese campo en poder cerrar. 35 o 36 minutos. Algo por el estilo. Fijaos ese tipo de jugadas. ¿No? Es un buen ejemplo. Meterte a divear en tier 2. Que sí. Que matas a la Oriana. ¿No? Pero te metes a divear en tier 2. Cuando ellos tienen tier 1 aún. Abierta. ¿No? Y simplemente lo que tienen que hacer. Es rotar desde medio. Hacia top. Te encierran. Y acabas cambiando. Una kill en la Oriana. Y la torreta. Por 3 kills. Y el Nashor. Bueno. Una toma de decisiones. Horrible. Morrocotuda. De hecho ya. No quiero ni seguir viendo esto. Mejor que vosotros tampoco lo veáis. Os lo voy a quitar también. Porque santa madre de Cristo. Lo que hemos visto en esta partida. Giants que tiene que mejorar mucho. Y no creo que tenga tiempo. Sinceramente. Me da la impresión. De que no van a tener tiempo. Para mejorar lo suficiente. Para poder llegar a las 3 victorias. Ahora mismo. No me da la impresión. Son solo 3 semanas señores. Y por último. El partido del día. Por más que diga la LEC. El partido del día. Mad Lions Koi. Contra G2. Ha sido un clinic de G2. Ha sido un clinic de G2. Ha habido. Me ha sorprendido que Mad Lions Koi. Fuera capaz de defenderse también en mid game. Sigo pensando que tienen un mid game muy bueno. Sigo pensando que realmente Mad Lions Koi tiene un mid game muy muy bueno. Pero si vendes todo el early game a G2. G2 es el equipo. Evidentemente es el equipo de la LEC que mejor es no voleo. No hay ninguna duda al respecto. De hecho ha sido así siempre. Ha jugado bien Hansama. Ha jugado bien Hansama. Mejor que el otro día con el Smulder. Y eso que el otro día con el Smulder se hizo pentakill. Pero hoy ha jugado mejor Hansama. Creo que se le ve bastante cómodo con el tema del Kogmao. Veremos si lo sacan más. Otra buena partida en general de Jaik a nivel mecánico. Aunque las decisiones no siempre sean las mejores. Gran partida de Mikix. Ha jugado un partidazo con el Milio. Era difícil para Álvaro jugar esta partida con el Alistar. El Milio te hace bastante counter. Es difícil de jugar. Entiendo que piqueas el Alistar como medida más de disengage. Que no tanto de engage. Para jugar a empujar a la Nico fuera. O a la Rel. Recordemos que el Alistar funciona muy bien contra los dos. Tanto contra la Nico como contra la Rel. Intentando jugar a hacer disengage en ese sentido. Y hacer espacio para la Oriana y para el Smulder. ¿Cuál es el problema? El problema básico de este. Porque por ejemplo el Jace me parece que no está muy bien drafteado. ¿El Jace tiene más rango que la Oriana y que el Smulder? Sí, con el pelotazo sí. Pero tienes delante el escudo de la Oriana. Tienes delante el escudo del Iber. Y tienes delante un casante. Es decir, el Jace en teamfights es difícil para él ejecutar y hacer daño y pokear. Entonces el Jace para mí está mal drafteado en general. El que sí que está muy bien drafteado en mi opinión es el Cogmao. Porque el Cogmao al lado del Milio gana mucho rango. Habría que hacer los cálculos exactamente de cuánto llega a pegar con el Milio al lado. Bueno, buffándole más la W al maxeada, al nivel 5. No sé cuánto rango acaba de pillar. Pero ya os voy diciendo ahora que efectivamente acabas pegando más de lo que puede gestionar el Smulder. Quizá no de lo que puede gestionar la Oriana. La Oriana sí que tenía quizá un papel clave. Pero para poder deletear al Cogmao. Un Cogmao que encima ha empezado por delante. Ha jugado muy buen 2 para 2 en bot. Para poder deletear al Cogmao tú solo prácticamente. Más la ulti del Smulder quizá. Que sí que la puede tirar desde muy lejos. Simplemente hacer Oriana, ulti de Oriana todo el combo más la ulti del Smulder. E intentar rematar con eso desde muy lejos. Era difícil. Era difícil porque evidentemente el Milio también protege, cura. Hace un buen trabajo. Era la única manera para mí de gestionar de forma consistente al Cogmao. Que ha aprovechado bien la fase de líneas. Porque evidentemente tenía esa ventaja. Aún así, fijaos. Ha conseguido algunas cazadas. Más Lions Koi. Se había puesto 4.000, 5.000 de oro por delante. G2 ha conseguido reducirlo. Más Lions Koi hasta 3.000. Pero luego ha habido una última teamfight clave. En donde Caps lo ha hecho muy bien. De hecho, no sé si es por aquí. Creo que queda poquito para ver esa teamfight. Pero en general lo ha jugado muy bien Caps. Esta es la teamfight transformada en la rel. Aunque no pilles al Smulder. Le obligas a dar la vuelta por el otro lado. Te gana mucho tiempo. Eso es lo que hace que el casante sea deleteado. Porque el Smulder no está pegando a la frontlane de G2. Y en cambio, el Cogmao sí está pegando a la frontlane de Mad Lions Koi. Se deletean al casante. Cuando Álvaro quiere hacer un buen insecto sobre el Cogmao. Ya no hay ningún tipo de follow-up. Lo hace muy bien Yike. Ahí lee muy bien dónde tiene que tirar la ulti. Porque en cuanto el Alistar se le tira a meterle el combo al Cogmao. Para empujarle y dejarle desposicionado. Para que lo mate el Smulder. Automáticamente Yike mete flash, combo. Y no les deja pegar. Y deja que el Cogmao empiece a quitear. Y se vuelva a ir para atrás. Y a partir de ahí te limpian la pelea. En general, un clinic por parte de G2. Cuando juegan este nivel. La verdad que es bastante difícil contestarles. Este es el nivel que tiene que esperar el resto de equipos. Si quieren acabar ganando la LEC. De momento parece que G2 se va a tomar en serio. El split de primavera. Y eso ya veremos. Ya veremos. Porque si levantan otra vez el título. Al MSI va a ir al que tenga más puntos. Así que puede haber mucha, mucha pelea al final por detrás. Nada más señores. Ha sido un pospartido un poquito resumido. Espero que aún así os haya gustado. Mañana que tendremos más previa. A una hora mejor. Porque mañana no hay LEC. Tendremos también pospartido extenso al final. Hablaremos no solo de mañana. Sino también un poquito de las sensaciones generales de la semana. Y poquito más. Me han pedido que haga un MVP por rol. Del día de hoy. Yo diría que Mikix a The Carry. Me voy a quedar con... No sé si Hansama o Karthi. Ay perdón Mikix a The Carry. Digo Mikix Support. No sé si Hansama o Karthi de The Carry. Creo que los dos han estado bastante bien. Muy bien incluso diría yo. Luego de midlaner. Tengo un poquito más de dudas. Creo que te diría Caps. De jungla. No sabría qué decirte. No sabría qué decirte. De jungla sí que tengo más dudas. No ha jugado mal Yike. Pero no sé. Razor tampoco ha jugado mal. Pero diría que un poquito menos que Yike. El yo ya hoy evidentemente no ha sido demasiado bueno. Douglas que ha ganado. Pero ha sido... Ha sido ripilante. Ya no me acuerdo quién más ha ganado partidos en el día de hoy. En Etics, ¿no? Jankos podría ser una buena opción. Pero teniendo en cuenta que se ha medio cagado al final de la partida. O sea, ha cometido algunos errores al final de la partida. Casi prefiero elegir a Yike. Y en la top lane. Sé que Bunder es una buena opción en el día de hoy. Pero me voy a seguir quedando con Irrelevant. Se ha visto muy, muy útil con el... Yo al menos le he visto muy útil con el Renekton. Y no es tan fácil ser... No es tan fácil ser tan útil con el Renekton, ¿no? Realmente durante toda la partida. En línea sí, pero... Ah, no, claro. Foton, coño. Foton. No, no. Claro. Foton, Foton. Foton, hoy Foton. Le ha pegado una padre a Adam. Se celebra, gente. Así que el resumen sería... Top para Foton. Jungla para Yike. Millenier Caps. Adekarri. Voy a poner dos. Permitidmelo. Karthi y Hansama. Y como support, Miguelito. Nada más, gente. Gracias por estar aquí apoyando un día más. Espero que os haya gustado el postpartido. Gente, comenten. Denle like. Suscríbanse. Que no cuesta nada, gente. Todo eso es gratis en YouTube. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que va a ser ya mañana. Con la previa de la tercera jornada de la LEC. Y también con el postpartido. Nada más, gente. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.